La violencia o la paz Acostumbrados durante 10 años, todos los días por televisión nos decían, nos contaban que la seguridad se alcanza con más muertos con más fusiles, con más tanques que si se lleva el presupuesto a comprar helicópteros seremos más seguros Bogotá demuestra lo contrario Bogotá no ha gastado en armas Bogotá ha gastado en libros Esta es la historia de la violencia en la ciudad de Bogotá Desde allá, desde el año 1983 llegamos a 1993 siendo una de las ciudades más violentas del mundo y aquí comenzó nuestro gobierno Les han dicho que hay un caos de seguridad en Bogotá que la ciudad es insostenible que se mueve en la inseguridad Bogotá siguió bajando en nuestro gobierno su tasa de homicidios y aún hoy es más baja que este punto Este punto en la historia retrocediendo no lo habíamos encontrado sino en 1980 Bogotá es una demostración de cómo construyendo equidad social, superando la pobreza Bogotá sale de la violencia Bogotá es un ejemplo de cómo se construye la paz en Colombia Bogotá es un ejemplo de que se construyera la paz en Colombia y la pobreza que se incluye la paz en la naturaleza y la pobreza Gracias por ver el video.